¿Cómo lo anunciamos? Con nosotros el viceministro y ahora ministro subrogante de salud. Doctor Javier Solorzano, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bayron, qué gusto, buenos días, un afectuoso saludo a toda la teleaudiencia de Ecuador TV. Antes que nada quisiera puntualizar, usted que representa a la Autoridad Nacional de Salud, no es una segunda ola, ni mucho menos podría eventualmente venir una tercera ola, como lo acabamos de escuchar de un colega suyo. Yo digo esto porque en Europa sí se habla de una segunda ola, incluso más virulenta de lo que fue en abril. Ecuador ha mantenido una curva, digamos, sostenida, porque, claro, los 171.733 casos que tenemos son básicamente porque se están haciendo nuevas pruebas PCR y son las que determinan el número de contagiados. ¿Esto es así? Sin duda. Una de las cuestiones importantes, y gracias por resaltar esto, es que hemos logrado en el Ecuador hacer un manejo de la epidemia de tal suerte que no tengamos brotes explosivos. Tuvimos la experiencia dolorosa y dramática de Guayaquil, y eso nos enseñó que debemos aplicar todas las medidas de prevención de manera conjunta y sostenida para prevenir más contagios y de esa manera, además, reducir la velocidad de los contagios. Por eso es que la curva epidemiológica en Quito fue muy diferente a la de Guayaquil. No hubo un brote explosivo, sino, como bien usted señala, un continuo crecimiento de casos, pero no de manera explosiva, de tal suerte que fue posible manejar la respuesta de los servicios de salud. Pero, además, muy bien señalado, hemos incrementado el trabajo en la comunidad, la vigilancia activa comunitaria, hemos incrementado la capacidad de hacer pruebas, y esas pruebas diagnósticas, evidentemente, nos ha permitido identificar más casos. Por eso tenemos los 170 mil y pico de casos, los casi 60 mil en Quito, pero, además, lo importante de eso es que nos permite identificar a tiempo los pequeños brotes que puedan darse en la comunidad y contenerlos en el espacio geográfico más pequeño, porque al identificar un caso, inmediatamente el protocolo establece que se haga un cerco epidemiológico, es decir, se identifiquen a todos los contactos que la persona contagiada tuvo, y de esos contactos al resto de contactos y tratar de cerrar el círculo. Pero no nos podemos engañar, que es una epidemia lo que estamos viviendo, y la epidemia sigue su curso, y en toda epidemia la gente se enferma y se muere. Depende muchísimo de cómo nos comportemos, pero esa es la virtud. Veamos también la parte positiva que tenemos cada uno de nosotros como individuo, el poder de decisión de cambiar el curso, no solo de nuestra vida, sino del conjunto de la sociedad. Porque si nos comportamos de manera representativa, disciplinada, y sobre todo comprometida para utilizar las medidas de prevención de manera combinada, tapabocas, distancia y medidas de higiene, vamos a reducir la velocidad de contagios. Y esa también es una cuestión bien dinámica, que hemos visto hace unas pocas semanas, tuvimos casi las 24 provincias por debajo de uno, es decir, una velocidad bastante lenta. A la última semana, al 29 de octubre, nuevamente se incrementó la velocidad de contagios, y en este momento tenemos 14 de las 24 provincias que están sobre uno, pero tampoco son aumentos significativos. El más grande está en el Carchi con 1.31, el resto están en menos de 1.1, o sea, 1.08, por ahí 1.20, de tal suerte que, digamos, es no tan preocupante porque no es una velocidad inmensa como tuvimos en marzo y abril, que llegamos casi a 4, ¿no? Pero nos llama la atención para seguir redoblando los esfuerzos y cuidándolos. Por eso digo, el poder de decisión individual que tenemos para transformar la realidad colectiva es enorme en esta situación, en este contexto de la pandemia. Doctor, un indicador de que la situación no es tan dramática como quizás algunos lo podamos ver, o más allá del susto que podemos tener todos porque es algo desconocido y letal, es que el número de unidades de cuidados intensivos de UCI es de apenas 338, y que aún la mayoría de los hospitales en el sector privado como en el público todavía tienen un porcentaje de capacidad UCI, daría la imagen de que no es tan grave y que podría ser manejado aún, porque mientras menos cuidados intensivos significa que hay menos letalidad del virus. No sé si estoy en lo correcto. A ver, es un indicador importante la disponibilidad de camas de cuidados intensivos, pero no es lo único. Es importante tomar en consideración que en este momento la mejor vacuna que tenemos es no enfermarse. Y para no enfermarse tenemos que practicar las medidas de prevención. O sea, simples, incómodas las ratos del uso de mascarilla, sabemos que puede incomodar. El mantenernos con una distancia física, como estamos aquí en el set de televisión, es una demostración, tenemos un ambiente amplio. O sea, el distanciamiento social sobre todo, o sea, no las aglomeraciones, no los tumultos, no las fiestas, no el jolgorio por el momento, no es apropiado hacer eso porque nos perjudica. Y las medidas de higiene constante, lavado de manos, desinfección con alcohol, justamente lo que no hay que hacer para evitar contagiarse y enfermarse, porque claro, hay un porcentaje pequeño que llega a tener enfermedad severa, que es quienes requieren unidades de cuidados intensivos. Pero esas personas también pueden morir. O sea, la probabilidad de muerte en personas con casos graves es bastante alta. Y si es que sobreviven, las secuelas de la enfermedad son severas. O sea, no nos engañemos y tengamos cuidado. Entonces, evitemos. ¿Qué es lo que pasó con Europa? Como decía al comienzo, se relajaron demasiado, se confiaron. Claro, parte de la cultura europea también es la vida nocturna, el salir, tomarse una copa. Todos hemos estado en un bar. Un bar es el sitio preciso para contagiarse. ¿Por qué? Porque es un sitio cerrado, no tiene ventilación natural, la mayoría opera con aire acondicionado, el mismo aire está recirculando. Es decir, una persona que tenga el virus es suficiente para contagiar a todos. ¿Por qué? Porque en el bar estamos sin mascarilla. Uno va a tomarse una copa, va a conversar. O a restaurantes incluso. En los restaurantes, en los cerrados. Sobre todo cuando hay música de fondo, recordemos, la gente empieza a gritar. Hablamos más alto. Y mientras más elevemos la voz, mayor cantidad de gotículas de saliva expulsamos. Entonces, el virus se disemina. Entonces, evitemos eso. O sea, si somos conscientes, cada uno de nosotros, y nos cuidamos, cuidamos al resto. Y el efecto que eso tiene sobre la sociedad es sumamente importante y ayuda al país. Porque, claro, el sentirse con la comodidad. Ah, no, si hay camas de cuidados intensivos disponibles. Sí, señores, señoras, pero no es una garantía de sobrevida. O sea, si alguien llega a enfermar de manera grave, puede morir. O sea, y creo que nadie está en el punto de jugarse la vida por un jolgorio. Doctor, estas medidas que se están tomando, que se han realizado un poquito, por ejemplo, en Guayaquil, debido a lo que pasó en el feriado de octubre, y ahora se espera que con el feriado de noviembre también pueda haber un repunte. Es decir, las autoridades se están dando cuenta que efectivamente luego de estos días de azueto, donde la gente necesariamente sale a esparcimiento social, a veces a la playa, o las fiestas que vivimos aquí en Quito, que realmente nos preocupan, ¿es lo que puede generar un incremento leve de estos contagios? ¿Cree usted que efectivamente se debería alimentar un poco más de estas actividades sociales? Siempre cuando hay estos tumultos y un aumento de la movilidad humana, hay mayor riesgo. Eso es directamente proporcional, porque el virus no se mueve solo, se mueve con las personas. Y estos actos de indisciplina que todos presenciamos en Quito, Guayaquil, en Puerto Viejo, Manta, sobre todo en las dos grandes urbes, en Quito y en Guayaquil, donde fue necesario que las fuerzas del orden intervengan para dispersar a las personas. Las personas agredieron porque obviamente estaban consumiendo alcohol, a las autoridades de control, y esos son focos de contagio indiscutibles. Entonces, es muy probable que van a aumentar los casos, claro, claro. Y creo que tomar las medidas de control y restricción de movilidad en este momento es prudente para evitar que ese comportamiento vuelva a ser lo normal. Estamos en una nueva realidad, en un contexto completamente diferente a lo que todos hemos estado acostumbrados. Y ciertamente es difícil adaptarse a estas circunstancias. Pero, ¿qué es más importante? Es la salud y la vida. Y el compromiso de cada uno de nosotros por la salud y la vida debe prevalecer y debe hacer que cada uno de nosotros hagamos con disciplina, con compromiso, con esperanza, el esfuerzo de comportarnos. Y esto realmente es la parte difícil del manejo de la epidemia, porque es un cambio de conducta lo que necesitamos. Y los cambios de conducta no se dan de la noche a la mañana. Lamentablemente, los seres humanos somos, y por eso hay el dicho que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. O sea, los humanos tropezamos diez y a veces no aprendemos. O sea, somos bastante tosudos en los comportamientos. Entonces, lograr este cambio de comportamiento para practicar las medidas de prevención, para evitar los aglutinamientos de personas, las congestiones, cuesta. O sea, toma tiempo. Pero hemos logrado persuadir a una buena parte de la población. A la mayoría de ellos. Yo creo que hay que resaltar la parte positiva. Sí, sí, sí. Un 95% me atrevería a decir. No solo veamos lo negativo, ¿no? O sea, veamos la parte positiva porque sí hay un grupo de la población importante que ha entendido el mensaje que la mayoría utiliza mascarilla, que la mayoría respeta el distanciamiento y que practica las medidas de higiene. Y eso es un aliciente para seguir trabajando con denuedo por la población. Doctor, la Mesa Técnica de Salud en el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional podría evaluar y analizar si para Quito se recomienda que haya medidas un poco más restrictivas. Le digo por qué. Porque ya vienen las fiestas de Quito. Necesariamente la gente se toma un trago, sale, aunque sea a la casa del vecino. Eso se va a dar porque lo hemos visto sin la fiesta y más aún con las fiestas de Quito. Y además viene Navidad y Año Nuevo que son festividades familiares donde la gente se reúne en familia y donde siempre hay una copa. O sea, eso es inevitable. ¿Cree usted que se debería ser un poco más estricto para estas últimas fechas o dejarán un poco a discrecionalidad de la autoridad local? A ver, el COE nacional toda la semana se reúne. O sea, recordemos que en la época crítica de la epidemia hubo semanas que nos reuníamos a diario. Ahora se reúne una vez por semana, pero el COE toma la responsabilidad de hacer el seguimiento de lo que está pasando de manera muy seria. Y ahí participan todos los sectores y se intercambia información y se toman decisiones que pasan a ser resoluciones que se transmiten. Pero claro, en último término, las autoridades locales, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen la autonomía para ejecutar esas recomendaciones o dejarlas de lado. Ejemplo, el feriado que acabamos de pasar. Ustedes constataron decenas de gobiernos autónomos descentralizados optaron por abrir los cementerios en contra de la recomendación para evitar los tumultos. Entonces, creo que lo importante también es que los gobiernos autónomos descentralizados y los COEs cantonales, cuando tomen este tipo de decisiones, también se hagan responsables por las consecuencias. Porque el tomar una decisión, el hacer una acción, siempre tiene una consecuencia. Y la consecuencia también tiene que hacer a su vida con la misma responsabilidad. De tal suerte que sí hay que ir pensando en fortalecer las medidas de prevención y recomendar que en estas fiestas decembrinas nos comportemos de una manera diferente a la que toda la vida nos hemos comportado. Y sí, es difícil el tema de las restricciones, no salir a los bailes en las calles de Quito el 6 de diciembre, pero nos toca. Nos toca porque hay que preservar la salud y la vida. O sea, no podemos jugar una ruleta rusa con la vida, no solo de las personas, el problema grave en la epidemia. En el círculo familiar, que es el primer afectado. Exactamente. Es que el joven, que muchas veces es asintomático, que no siente nada, pero que transporta el virus a su núcleo familiar, va a transmitir a sus padres, a sus abuelos, y probablemente puede haber por ahí un fallecimiento. Y cargar con esa pérdida el resto de la vida, creo que nadie aspira a tener que sobrellevar ese peso emocional. Entonces, creo que por eso, cada uno de nosotros, con la mayor conciencia y responsabilidad, debe adoptar las medidas de comportamiento más adecuadas para estas fiestas. Afortunadamente, ahora la tecnología también que ha transformado la relación de los seres humanos en este año, nos permitirá ese acercamiento, aunque no podamos darnos el abrazo, pero las familias podrán compartir vía telemática, virtualmente, una celebración. Tenemos que adaptarnos a la cultura digital, pero sobre todo cuidarnos, por seguridad, por supuesto. Doctor, ya entrando en el tema de las vacunas disponibles en el mercado, ya hay unas carreras de los científicos, de los laboratorios, para tratar de tener lo más reproposible. Muchas hablan de que ya en diciembre se harán pruebas en la tercera fase. La Sputnik de los rusos entiendo que también ya está en esa fase. AstraZeneca también, aunque ha tenido algunas observaciones, y los científicos han tomado una pausa. Y así en las otras opciones. Ecuador, y lo comentaba el otro día el ministro Cheballos, que estuvo con nosotros, ya se ha inscrito, si se quiere, en el de AstraZeneca para esa primera tanda de vacunas. Pero entiendo que hay un refuerzo, y eso también lo comentaba la otra vez. Es decir, no solamente es una vacunación, sino también un refuerzo. ¿Eso implica que habrá un primer lote que podrá llegar quizás en marzo del 2021? ¿Qué les han dicho los ejecutivos de estos laboratorios? Excelente pregunta, Bayer. Nosotros, como país y autoridad sanitaria, hemos negociado desde hace algunos meses con varias fuentes. Hemos identificado los laboratorios que tienen el mayor avance, y sobre todo también prestigio en temas de investigación y desarrollo de vacunas. Pero sobre todo también hemos suscrito ya un acuerdo que está en firme con el mecanismo COVAX Facility, diseñado por la Organización Mundial de la Salud, CEPI y Gavi, que es la Alianza de Vacunas, para dar acceso, y eso es lo interesante de este mecanismo. Bueno, independientemente del nivel de ingreso del país en cualquier rincón del mundo, lo que este mecanismo hace es dar acceso al 20% de la población en número de dosis de vacuna. Entonces, nosotros ya suscribimos, hemos pagado el anticipo y la garantía, entonces tenemos aseguradas, ahí tenemos aseguradas 7 millones de dosis. Sí, 7 millones y piquito. Un valor que es 70 millones más o menos. Aproximadamente eso... Bueno... Va a variar. Sí, porque va a variar, porque como está calculado COVAX Facility, es que ellos hicieron una canasta de las vacunas candidatas, las más avanzadas, las que están en fase 3, y con los precios estimados, porque tampoco los fabricantes han definido, con contadas excepciones, el valor definitivo, hicieron un prorrateo, un promedio, y entonces en ese sentido dio 10,55 dólares por dosis. Entonces quiere decir 21 dólares 10 por persona vacunada. Ahora, eso puede subir un poquito o puede bajar, dependiendo de la vacuna que en su momento sea elegible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las vacunas logren probar su eficacia, y sobre todo seguridad, porque lo que es que garantizan... Y que la AMC también les dé la val. Allá voy. Y seguridad, porque eso es lo más importante, que sea segura, que el remedio no cause más daño que la enfermedad. Una vez que termine en la fase 3, que es la fase de investigación, donde ya se hace en miles de personas la investigación y se hace el registro de los efectos adversos, se someten estos resultados a una autoridad regulatoria sanitaria internacional, como la EMA en Europa o la FDA en los Estados Unidos, y hay otras en el mundo, en Gran Bretaña, en Taiwán, etc. Pero esa autoridad sanitaria regulatoria emite la certificación y dice, esta vacuna puede ser administrada en seres humanos. Entonces, ahí entra ya la fase 4. Y esto yo quiero ser muy enfático. Sí, ya la distribución y aplicación. Esa fase 4 también por la propia logística, el envío, las medidas sanitarias del manejo. Pero ojo, esa fase 4 hace todavía parte del proceso de investigación. O sea, por eso es que lo que estamos haciendo es realmente hacer una vacuna en microondas. Porque los procesos de investigación y desarrollo de vacunas hasta que terminen, en promedio duran entre 7 y 12 años. Estamos tratando de hacer en más o menos un año y medio. La ciencia está experimentando con los propios seres humanos. Exacto. Entonces, en fase 4 hay que tener un seguimiento muy estricto y riguroso de la aplicación de las vacunas, porque ahí ya es masivo. O sea, van a ser millones de personas que reciban la vacuna. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad en la selección de la vacuna. Y, sobre todo, hacer un seguimiento de que efectivamente, primero se la aplique correctamente. No es mucho misterio porque sí tenemos gente entrenada, pero habrá que capacitar a más personal para poder ampliar la capacidad de vacunación del país. Y esa primera dosis va a ser para la gente que está en primera línea. Médicos, sanitarios, personas de seguridad, servicios generales de limpieza de los hospitales, etc. Exactamente. Esos son el primer grupo, eso es definitivo. Así es, así es, porque es la gente que está más expuesta. Y quizás después ya las personas de tercera edad, me imagino, con niños. Esa es una excelente pregunta. En este momento, con excepción de la experimentación que en estas semanas está haciendo AstraZeneca, con mayores de 55 años, menores de 18, pero mayores de 4 años, no se ha experimentado en esos grupos de edad. O sea, ojo, la mayoría de investigaciones han estado trabajando con grupos de 18 a 55 años. Ah, ok, ok. Ese sería el grupo objetivo. Y personas sanas. Y personas sanas. Grupo objetivo, ok, ok. Entonces, por eso... Vale la aclaración, porque la gente puede pensar que... Claro, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, esos grupos de edad, o sea, niños y mayores de 55 años, enfermos con comorbilidades, van a tener que esperar hasta que tengamos la certeza de que la vacuna que se les aplique es segura. O sea, no... Eso puede pasar un año. Sí, claro. No podemos correr el riesgo. Y eso sí hay que ser muy claro. Muy claro. Porque no hay expectativa de que en mayo del próximo año la gente pueda vacunarse masivamente. No, no, no. Eso es nada probable. Si todo va bien, en el segundo trimestre del próximo año deberíamos recibir las primeras dosis. O sea, los más avanzados apuntan a que finales de marzo o comienzos de abril podrían estar disponibles. Pero como decía, todavía hay que pasar esta fase de certificación sanitaria y aprobación. Y después viene la parte logística. O sea, no, pensemos que la cosa no es fácil porque los siete mil y pico de millones de habitantes de la Tierra están esperando la vacuna. Además, Europa va a presionar para que sea su continente el primero porque es el más golpeado. Por supuesto. Entonces, la cadena misma de logística y distribución va a estar bajo un estrés muy, muy grande. Entonces, dependerá también la disponibilidad de vuelos, disponibilidad de barcos. Es una logística terrible. Hay una serie de factores que a veces uno no come en cuenta. Primero llegará a los países grandes como Brasil, México, Argentina y después al Ecuador. Claro. Lamentablemente hay una realidad sociológica. Hay una ventaja con la vacuna de AstraZeneca que ya se hizo un acuerdo para la fabricación en Argentina y la distribución desde México. Y esas están calculadas más o menos 250 millones de dosis para los países de la región de América Latina. Entonces, esa es una ventaja que tenemos nosotros para poder acceder. Y es una de las vacunas que está más avanzada. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. Y lo que quiero sí reiterar también es que la vacuna no es la panacea. Ojo. No se diga que porque me vacuno estoy sano, no me voy a volver a enfermar. Así es. Así es. Porque todavía no sabemos cómo se va a comportar la vacuna. Esto es experimental todavía para la ciencia. Exacto. Después que empiece la aplicación, tendremos que hacer un seguimiento de un par de años para saber la realidad de la vacuna. ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Qué efectos adversos reales tiene? ¿Qué grupos de edad podemos vacunar con seguridad? Ministro, permítame. Estamos ya sobre el tiempo y quiero aprovechar al máximo su presencia. Estamos ya en época de entrar a la temporada de invierno, igual en el Inferio Norte. Y esto implica también la presencia de las enfermedades estacionales, la influenza. Todos los años se hace una campaña de vacunación para cierto grupo de personas por el tema de las gripes. En este año, ¿se va a intensificar eso? ¿Se ha pensado? ¿Hay alguna política de Estado a propósito de este tema? ¿O no sé si por la realidad que se mantiene ahora, no sé si haya la capacidad? No, no, sin duda, Bayron, gracias por la pregunta. Las infecciones respiratorias estacionales como la influenza, por supuesto que hay que ponerlas en la mesa para analizar y tomar las medidas de prevención a tiempo. Sí, la vacuna se ofrecerá como todos los años se ofrece y se vacunará a los grupos de mayor riesgo. Eso estamos trabajando porque no hay cómo descuidarse. Estamos también restaurando la capacidad de vacunación a los niños, porque durante los primeros meses recordemos que se paró la vacunación. Y ahora en estos meses que hemos recuperado la capacidad de ofrecer la vacuna, hay brigadas que van a las comunidades, a las casas, pero hay familias que rechazan la vacuna porque tienen temor a que se pueden contagiar de COVID-19. Entonces, yo más bien transmito el mensaje a la gente de mayor apertura y confianza, porque el personal que hace vacunación toma las medidas de seguridad y hace lo que debe hacer. Ellos son los más expuestos, de hecho. Claro, la acepción y evitar los contagios. Y es importante que recuperemos las coberturas de vacunación de los niños, porque son enfermedades prevenibles por vacuna que hemos logrado. Por ejemplo, la reducción de la viruela, de la polio o el sarampión. Entonces, tenemos que mantener esas coberturas para evitar esas enfermedades en la niñez. Y obviamente también estamos ya pensando que no solamente viene la influenza. Recordemos que con la etapa invernal en la costa... En el dengue, sí. Exactamente, tenemos dengue, zika, chikungunya... Y que en la costa siempre, todos los años, tiene su repunte. Ministro, con esto termino y le agradezco. Nos puedo dejar preguntar esto. ¿Qué pasa con los médicos, los posgradistas, y ese conflicto que se mantuvo latente por algunas semanas con estos médicos que brindando su aporte al sistema sanitario no tenían una situación laboral segura? Una vez que el reglamento de la vida humanitaria permitió eso, entiendo que se está llegando ya a una concreción. Pero lo más importante es el presupuesto. Sin presupuesto, aunque haya la voluntad y la ley lo exija, muy difícil. ¿En qué etapa está esto? Así es, Bayron. El presupuesto es una de las cuestiones que ha limitado la velocidad con la que se pueden suscribir estos contratos. Hemos tenido una gran apertura del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos trabajado también de la mano con el Ministerio de Trabajo. Y entre las tres instituciones estamos logrando ya consolidar este proceso y la suscripción de los respectivos contratos. Pero son miles de... No son partidas presupuestarias, son contratos temporales. ¿Cuál es la figura? Son contratos que tienen un tiempo determinado porque están atados al financiamiento. O sea, en ese sentido hay que garantizar que quienes suscriban al contrato tengan el dinero detrás para poder recibir su pago. No menos de dos años los contratos, imagínate. Varía, varía muchísimo porque hay diferentes... No por la especialidad, sino por las modalidades de la relación. Porque dentro de los posgradistas hemos tenido básicamente dos grupos grandes que son los becarios que reciben un estipendio que estaban asignados con ese estipendio y los autofinanciados. Entonces, en ese sentido hay que ir ajustando cada una de estas contrataciones porque pasan a ser servidores públicos. Con la propia, los CED y todo. Exactamente. Entonces, hay que ajustar. En los autofinanciados es un poco más fácil porque no tenían de por medio una relación contractual como los becarios. Los becarios hay que ajustar esas circunstancias y hacer las enmiendas que se requieren dentro de este proceso para que puedan suscribir los contratos. ¿De cuántos millones estamos hablando en total entre los dos grupos de médicos? Son aproximadamente, si mi memoria no me traiciona, como 113 millones de dólares. ¿Y ese fondo que viene de finanzas se podrá tener hasta fin de año? ¿Le han ofrecido eso? Estamos en eso. Estamos en eso. Finanzas tiene como una de las prioridades. No podemos quejarnos... Lo ha escuchado el ministro que está tomando la prioridad del sistema sanitario. Nos ha apoyado muchísimo. Sí, sí, entiendo. Y claro, dentro de salud, no solo esto es una prioridad. O sea, tenemos lo de las vacunas, tenemos los medicamentos antirretrovirales, tenemos el resto de vacunas. La vacuna de la influenza, por ejemplo, estamos ahora hablando de la de neumococo también, sobre todo para proteger al personal de salud en los hospitales, tenemos todos los insumos y dispositivos médicos que necesitamos precisamente para dotar al personal de los hospitales de la protección necesaria para seguir trabajando con enfermos COVID-19. Entonces, hay un montón de cuestiones que hay que ir resolviendo y que están atadas a un presupuesto. A un presupuesto, así es. Y, como todos sabemos, tenemos también una crisis económica. Así es. Doctor, le quiero agradecer, muy gentil. Muchísimas gracias, Bayron. Un gusto. Gracias al ministro subrogante de Salud, Javier Solosano, 7 y 30. A la pausa y regresamos con otras temas.